Carlos, en esta situación que acabas de describir, lógicamente hay una figura muy importante, que sería la figura de Su Majestad, de Felipe VI, que es el que tendría que sancionar o firmar estos indultos. La figura del Rey, según la Constitución, lógicamente no es un mero notario, si no lo hubiera puesto directamente, que tendría que firmar cualquier cosa que lo pusieran. ¿Tendría en este caso que Su Majestad de Rey negarse a firmar estos indultos, primero, porque no son individuales y son generalizados, y segundo, pues lógicamente son indultos que van contra la dignidad del país y contra la misma alma de España? Aquí yo no comparto mucho la tesis, te he estado escuchando antes, vamos a ver, efectivamente esos indultos, tal y como los piensa conceder el Gobierno, están rayando la incapacidad, por no decir que han saltado por completo, a la capacidad que tiene el Gobierno de plantear un indulto, porque efectivamente se está planteando como una cuestión colectiva y no como una cuestión individual. Lo que pasa es que yo sinceramente no creo que la Constitución le permita ese papel al Rey, es decir, en el momento en el que el Rey entrase a poder analizar eso, como si se tratase de un Tribunal Constitucional, estaría invadiendo competencias que tienen otros órganos, en concreto el Tribunal Constitucional. Yo sinceramente además creo que la situación en la que se encuentra en estos momentos la Casa Real, vamos a ver, si el Gobierno quiere sacar por la puerta de atrás, si quieres carcelar a los golpistas catalanes o quieres carcelar a los presos de Tarras, lo va a hacer y lo va a hacer por una cosa tan sencilla como que al final el juez que tiene que tomar la decisión definitiva sobre si saca a estos delincuentes de la prisión, va a recibir los informes favorables de las instituciones penitenciarias. ¿De quién depender en Cataluña? De la Generalitat. ¿De quién van a depender en el País Vasco? Pues van a depender del Gobierno Vasco. Es decir, al final los van a sacar igual. Si el Rey intenta pararlo, haría una función no neutral. Yo sinceramente no creo que la Constitución le confiera esa capacidad. Pero es que es más, es que no serviría para nada, porque automáticamente esas mismas instituciones penitenciarias ya dependientes de los gobiernos autonómicos los sacarían. Es más, los sacarían diciendo, los sacamos pese a que el Rey lo ha intentado. Y el resultado sería que habría un movimiento por parte de toda la izquierda de desafío abierto. En estos momentos tenemos una especie de guerra fría contra la monarquía. Si se produjera esa situación, yo tengo la sensación de que se lanzaría una carga de profundidad muy potente para terminar de aniquilar a la monarquía en España. Yo en este punto difiero de lo que estabas comentando, Jesús Ángel. Yo no creo que esa sea la función constitucional que tiene el Rey. Y no creo que fuese eficaz. Yo tengo la sensación de que eso es posiblemente lo que está esperando la izquierda para terminar de ponerle una mina política debajo de la zarzuela.